Música Vamos a empezar pues una serie de trabajos aquí Que sin duda ustedes lo van a notar muy pronto Vamos a hacer trabajo para sus hijos Vamos a hacer algunas instalaciones que estoy seguro les van a gustar Un pasto de campo sintético para que ellos puedan tener un lugar donde divertirse Donde jugar, donde tener recreación sana, limpia Y que les ayude sobre todo a formarse en valores En valores que tanto queremos para nuestros hijos Una vez más, con todo mi corazón, muchas gracias Dios me los bendiga, muy buenas noches Y nos vemos muy pronto por aquí, gracias A ver si es una palabra de nuestro alcalde y nuestro presidente municipal Alejandro López Caballero Venga, venga, vuelta, vuelta Venga! Venga, venga, vuelta, vuelta, venga! ¡Eh! 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 ¡Eh, hombre! ¡Gracias!